Año, tás bueno, el otro bien Si eres tremendo ¿Mi bandero? ¿On the beat? ¿Quién? Bandero, bandero, vas a subir No buscas por mujeres, pasamos a cuento con tu comis Bandero, bandero, vas a subir No buscas por mujeres, pasamos a cuento con tu comis Aventas, ya vamos, ¡nata! Mami con papá y quiere ir a flert, flert Bandero, bandero, a maté par un goreco Bandero, bandero, poco a poco, cari sí Badim, Badam, Basubi A mi ta on ma mi nunca me da drum Badim, Badam a te palo correcue No buscamos discone pa so bon no ta skape Ma ma se ti tae gang si pote que ti su gang Noste mi chico su gang Si tu vas a bobir a rabia ma me siente su problema A wakita mi kubo si a to rene su cuenta Badim, Badam, ma mbukeda mi ranang Manche peki ripa pati nanchanchang Dengue club nanta loco bo saboboni lang Sit ni skate mi soro ta trako namin Baila din e knipsi nque preg, preg Mira tanto peki tinta twerk, twerk Trang a boca baby sabawo Bancas ku me fwota queda haki fu Badim, Badam, Basubi No buscamos moe pa so me kuito un tukumi Badim, Badam, Basubi No buscamos moe pa so me kuito un tukumi A wenti aas te amo na ta prrr, prrr Wame kubo pekiri pa flrrt, flrrt Badim, Badam a te palo correcue No buscamos moe pa so me kuito un tukumi Badim, Badam a te palo correcue No buscamos moe pa so me kuito un tukumi No buscamos moe pa so me kuito un tukumi Coi te bloque da birabu pa mi lora batye No buscamos moe pa so me kuito un tukumi A wenti aas te amo na ta prrr, prrr Wame kubo pekiri pa flrrt, flrrt Badim, Badam a te palo correcue Badim, Badam Poco a poco calicie Purchase your tracks today Badim, Badam Badim, Badam Badim, Badam Badim, Badam